Hola mis chulis, bienvenidas aquí a mi canal, yo soy Lila en el video de hoy estaremos haciendo nuestro facial, nuestra preparación de piel para el día de la San Valentín, para el día del amor y la amistad Estoy preparando a una cita muy importante ese día de febrero, creo que es martes, el día 14 de febrero voy a estar haciendo una cita romántica con Dios voy a leer, cantar de los cantares, voy a prepararme mi té, mi café no, mi café ya no, ya no puedo tomar, mi té, candelitas la musiquita y a leer una porción, una porción no, a leer todo el libro de cantar de los cantares. Antes de empezar con todo lo que les traigo el día de hoy, no se les olvide chulis que estamos teniendo el sorteo aquí en el canal, que termina el 14 de febrero quiero poner hincapié, yo no les estoy pidiendo de que ustedes paguen el envío, tengan cuidado, hay muchos hackers en todos los canales, en todos los canales están habiendo hackers y YouTube no puede, no puede con eso. Al ganador lo estaré contactando vía Instagram, estaremos platicando, así como hice con la última ganadora que supe que era ella, así vamos a estar haciendo en este sorteo así que sin más preámbulos chulis, vamos a empezar con el video del día de hoy. Rueda, cámara. Para empezar, lo primero que hice en esta mañana ya ven mi pelo, ya me bañé, fue lo primero que hice hoy me tuve que lavar con Head & Shoulder porque yo sufro de caspa, no, no, no caspa sufro de psoriasis y se me hacen placas hasta acá, no sé si logran a ver por aquí se me hacen placas de me viene hasta acá es psoriasis, psoriasis de la piel me voy a agarrar el pelo porque eso es lo primerito que voy a hacer. Primero de la cosa yo tengo aquí mi bol con agua pero a esto le voy a añadir hielo porque quiero realmente sentir el agua fría eso es lo que voy a dejar que se enfríe un poco el punto de poner la cara en el agua es para desinflamar para que todo se desinflame igual como cuando uno se queda en el frío a que el aire le de pero vamos a poner la cara lo más que podamos el punto es de hacerlo con unas si tú puedes aguantar unas seis veces yo lo hago muy seguido si me gusta sentir el agua en la cara y se siente súper súper rico chumes si no se han hecho un baño de agua súper fría es algo voy a seguir wow de llegar a ser dos minutos de baño de agua fría voy a mojar mis cositas las voy a dejar aquí mojaditas esta tiene como perlas reflectivas tiene un poquito de color por lo menos a limpiarnos la cara voy a usar el que es menos abrasivo el que es de masaje porque tengo uno que para depurar los poros y uno más suave voy a agarrarle suavecito voy a a limpiarme el rostro con este me gusta limpiarme bien 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 la cara esta agua ya está sucia chulis pero por cuestión de video voy a usar esta agua y luego me voy a ir a lavar la cara al lavamanos esto me lo hago en el baño obviamente si voy a tener que ir a limpiar el agua ahora con este que es también un exfoliante y no muy duro porque tampoco es para arruinarnos la piel me voy a ir a lavar voy a ir a limpiar este bol y me voy a ir a limpiar la cara ok ya vengo de lavarme la cara pero no me he quitado el agua no me he quitado el agua porque uno de los productos que me voy a poner para seguir limpiando mi cara me voy a poner el Biore porque creo que este ya se seco pero lo voy a estar viendo lo voy a poner para la nariz ok vamos a usar ok vamos a poner esto aquí yo creo que lo puse mal ok voy a ver si esto está funcionando o no antes de hacer cualquier cosa ok vamos a secar creo que eso si me lo puse bien mal chulis pero no importa y que que dice que dejarlo de unos 20 minutos pero a la cantidad que me he puesto creo que va a ser como una media hora así que voy a regresar dentro de media hora volvemos enseguida para ustedes ya para mi va a ser dentro de un poco de tiempo ya pasaron media hora estuve armando un mueble para que está detrás de aquí que no lo pueden ver y logré creo que aquí nada menos aquí siento un poco mojado aquí pero creo que esto si no se hace claro porque le eché mucho pero el otro ya está seco de todas maneras si no se quita pues tengo agua y voy a quitarme el de la nariz el de la nariz ya está wow bueno lo que voy a hacer me voy a limpiar la cara porque ven que todavía tengo así voy a tirar esto en la basura del baño pues ya me limpie mi carita con agua carente para poder quitar las cosas negras que me habían quedado y luego me limpie con agua fría porque le digo que el agua fría es muy importante miren la diferencia a como se me ve más clara la piel con ya toda la limpieza que le he hecho ahora en esta cajita de spa inscriptions en el lulahol de mes pasado no se los puede mostrar porque la tarjetita se corrompió el video el video clip de esto que tenía la tarjetita pero vienen tres el primero es un desintoxicador de poros a base de arcilla este nos va a ayudar a controlar el sebum y va a minimizar la apariencia de los poros también es rico en antioxidante y ayuda a desintoxicar a limpiar y a iluminar la piel está rico en ácido glicólicos bueno creo que así se dice en español porque estoy traduciendo del francés al español está derivado de la caña de azúcar y ayuda a exfoliar a limpiar los poros a disolver el sebo de la piel a minimizar la apariencia de las arrugas y a hidratar la piel para la regeneración el segundo es un limpiador profundo es una mascarilla de arcilla es un limpiador profundo y esta está rica en nutrientes como la vitamina B el magnesio el zinc y ayuda a desintoxicar y a regenerar la piel la nutre también tiene minerales de la mar que ayudan a desintoxicar la piel y a exfoliarla asimismo a estimular la circulación y a mantener un buen equilibrio sano y el último que una mascarilla hidratante a base de ácido hialurónico esta nos va a hidratar proteger a tonificar la piel para retener la humedad para ofrecer una mejor apariencia sana de nuestra piel tiene la agua de lis que es rica en antioxidante y ayuda a hidratar a suavizar y a calmar la piel y tiene vitamina E pues que ayuda a la regeneración el día de hoy ya no voy a limpiar porque ya me hice demasiado y ya me... vamos a relajar la piel vamos a usar un poquito para no contaminar el producto y lo vamos a esparcir esparcir en toda la piel para que así wow que se siente rico para que así podamos dejarla 15 a 20 minutos en la piel y nosotros nos estamos preparando para esa cita romántica yo les digo yo les digo que yo voy a hacer mi cita romántica con cantar de los cantares voy a orar voy a leer la Biblia voy a poner una música instrumental cristiana candelitas mi té unos snacks ahí y quiero que esa noche romántica sea con Dios con Dios quiero tener mi tiempo con el Señor enamorarme más el libro de pies de selva en los lugares altos fuera una buena opción que lo lean antes de irme me voy a exfoliar los labios ya se me había olvidado estos mismos productos estaban en ese lula hall que no se los pude mostrar tenemos un exfoliante a base de kiwi y sandía que es el de arriba y el de abajo es un reparador a base de arándano arándano y zika y esto este se lo voy a poner en la noche yo me voy a exfoliar un poco los labios porque toda mi piel es reseca y lo voy a hacer suavecito y luego voy a poner este sobre mis labios después de que me haga esto ahora voy a poner un poco del hidratante para labios este no venía con espátula miren como se ve el gel bien bonito esto de Janet obviamente se pone a las noches y es lo que he estado haciendo poniéndomelo y he visto una mejoría en mis labios lo que también hago en las noches es que me baño de vaselina y especialmente cuando voy a salir y si solo voy al trabajo estoy embarrada de vaselina y me ha ayudado bastante el exfoliarme el cuero cabelludo también pero es una rutina que tuve que hacer quince minutos y regresamos voy a poner mi aceite de tapuyulo en esta entrada porque aquí es donde me quito las canas vamos a ponernos aquí para el crecimiento del pelo y le pongo esto en todas las entradas del cabello aquí si me ha crecido más rápido que acá miren pueden ver pero ya me está creciendo ya me está creciendo ok luego vamos a tonificar la piel voy a usar estos dos productos que siempre he usado no vamos a usar este este me da como a estornudar voy a ponerme el de rosa este es de la flor de naranja no se si se los dije no no se los dije y este es agua de rosa 100% agua de rosa esto no tiene nada de químico de la marca heritage store me voy a poner un poquito en mi cuero cabelludo no es necesario que ustedes hagan eso que yo hago chuli pero es que porque es por mi problema de piel ahora si voy a dejar mi pelo suelto en lo que se absorbe voy a sacar mis cremas que las volví a poner allá y me voy a poner los parches para los ojos aunque no necesito tanto pero es para darle viveza a mis ojos no se si va a funcionar porque lo puse en el congelador bueno si 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 vamos a ver si podemos ponernos en los parches porque se me congelaron pero igual vamos a ponerlo ah que rico ah esta super frio esta super super frio entonces viene yo y las puse en el congelador y se me olvidaron nos vamos a poner no se si este se me congelo yo creo que si se me congelo también me encanta como la piel ha quedado obviamente que esta un poco roja pero si ha quedado super super bien bien suavecita son así yo pudiera solo ponerme la crema pons que ya la han visto esta crema pons me arreglo mis cejas me den vuelta las pestañas y ya estoy para los que quieren quitarse el paño del rostro la que esta la guardo de referencia ya no tiene nada la neutrogena oigan se ve tan feo tengo que comprar el foco tengo que comprar el foco la neutrogena rapid tone repair moisturizer este es de noche es un acelerador de retinol se ha avanzado esto se los recomiendo para conectarse el paño de los ojos ahora le voy a poner mi crema y esta bien fria y mismo así con todo lo que yo hago siempre me quedan pellejitos pero ese ya es problema de mi piel en lo que se nos esta secando la crema y el tratamiento de los ojos me voy a voltear las pestañas que diferencia los ojos ahora voy a usar tengo cuatro cepillos diferentes con cabezas diferentes pueden ver aquí pero voy a usar mi gel porque en lugar de pagar ese producto para las cejas para tenerlas así como laminadas pues yo lo que uso es mi gel y me viene a lo mismo este de gardening fructice style pure clean styling gel 24 hour hold y esta les digo la verdad este si me ha funcionado muy bien ahorita van a ver como me las peino no me las he depilado yo solo me depilo aquí y le doy forma a mi ceja como la ve no se como se ve así que chulis esto ha sido el spa la preparación de mi piel para el día del amor y la amistad oigan es que estoy enamorada de como se me ve la piel oigan gracias por estar conmigo en este video ya les mostré todos mis productos participen en el sorteo terminamos el 14 de febrero les voy a subir un video el 14 de febrero para el día del amor y de la amistad que termina el sorteo creo que ese día va a haber dos videos no estoy segura pero creo vamos a ver vamos a ver así que espero que les haya gustado mi chulis no olviden suscribirse aplicar la campanita seguirme por instagram y nos vemos aquí en un siguiente video bye